El pasado 13 de abril las FARC denunciaron un caso de negligencia médica por la muerte del bebé de Rocío Cuella, una guerrillera que se encuentra recluida en El Buen Pastor y quien durante mucho tiempo pidió ser amnistiada debido a su avanzado estado de embarazo. Sobre este tema hablamos con Victoria Sandino, integrante de la subcomisión de género de las FARC. Veamos lo que nos contó. Realmente lo primero que hay que expresar aquí es nuestra solidaridad de todas las mujeres de las FARC y de la organización en su conjunto, de nuestro personal que están en las zonas veredales para con nuestra compañera Rocío Cuella que está pasando por un momento no solamente que ha sido privada de la libertad durante mucho tiempo sino también la situación precaria en que ha tenido que padecer su embarazo, luego en cómo llegó la criatura, cómo tuvo su bebé y cómo hubo negligencia de parte del estado en su conjunto para tratar su caso y hasta el punto que su bebé murió el pasado 13 de abril. Resulta que hasta estos momentos no ha habido ninguna respuesta efectiva de parte del gobierno y del estado en su conjunto para que se efectúen las amnistías, para que se haga efectiva la amnistía. Está el caso de Rocío y está también el caso de Miriam de Mayerli Becerra que está en Cúcuta, en la cárcel de Cúcuta y que también está en una situación de salud grave, tanto su bebé que tiene mes y medio más o menos de nacido. Los jueces tienen que poner su parte, tienen que poner su cuota en este proceso de paz, en la construcción efectiva de la paz. A Colombia, a toda la comunidad, a la sociedad en su conjunto, pero no solamente a la sociedad colombiana sino a la sociedad también internacional. Es un llamado de solidaridad, un llamado de abrazar, de movilizarnos en solidaridad con nuestra gente, con nuestras mujeres, para que se haga efectiva esa paz. Esa paz si no está incluida en las mujeres no será una paz completa. Y también para nuestra familia, es decir, para los hijos de nuestras compañeras. Y segundo, a las mujeres colombianas que estamos luchando en contra de la violencia, contra las mujeres, es necesario. Sabemos que día a día aumentan las cifras de victimización contra las mujeres, pues esto tiene que parar. Y esta parte de violencia institucional contra nuestras mujeres, contra las mujeres farianas que estamos en este proceso de reincorporación, también hay que denunciarlo y hay que pararlo. Y solamente entre todas y todos unidos lo podemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!